Y nos acompaña en la línea Víctor Morán, él es presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California. Víctor, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días a todo tu público. Supongo escuchaste parte de lo que dijo Enrique. Víctor, ¿qué opinas? Así es, pues escuché una partecita nada más. Bueno, yo creo que ellos están buscando regresar al poder cuando en los últimos tres extenios ellos son los que verdaderamente aumentaron los impuestos y que fueron en contra del bolsillo de los bajacalifornianos. Efectivamente, terminamos con ver lo relacionado con la ley de hacienda y algunos impuestos que se aumentaron en la ley de ingresos del estado de Baja California. Pero ninguno, ninguno, con la intención de afectar el bolsillo de los bajacalifornianos. Por ejemplo, se comentaba ahorita de las casas de empeño. Las casas de empeño en años, en varios años, jamás les aumentó un 5 a los propietarios, ¿sí? Ni a las personas que van a empeñar. Faltaba más. ¿Vale? Faltaba más que además de no tener dinero y tener que ir a empeñar tuvieran que pagar impuestos por ello. Pero realmente, realmente este impuesto se le estaba cobrando al dueño, al empresario, ¿sí? Que son los que siempre han abusado o no han abusado, sino no pagado este impuesto que deberían de pagar como se paga en varios estados. Víctor, pero en efecto, a través de estas decisiones que están tomando, sí están aumentando impuestos. Y pensar que eso no se va a trasladar al consumidor final, pues es simplemente nada más esperanzador, pero sí termina siendo trasladado al consumidor final tarde o temprano. Bueno, mire, no, realmente no se le está afectando en nada al ciudadano californiano, como le digo. Por ejemplo, en el caso de los moteles, por ejemplo, de las gasolineras, ¿sí? En las gasolineras también los propietarios, pues en muchísimos años les ha aumentado un solo 5 de impuesto. Aquí no se le va a afectar directamente al usuario, ¿sí? En la gasolina no se está aumentando como tratan de decirlo, lo de acción nacional, ¿sí? Víctor, ¿por qué se le aumenta más impuesto a los moteles que a los hoteles? Bueno, por lo mismo, pues le digo que en muchos años no se les había aumentado ni un 5, pero realmente no afecta directamente, en este caso, al usuario. No, 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 eso ya lo entendimos, pero ¿por qué más a uno que a otro? Digo, es mera curiosidad. Bien, en este caso, el aumento a los moteles es porque ellos también en ningún momento, en muchos años también se les había hecho ese aumento. ¿Por qué? Porque es una serie de moteles que hay, ¿sí? De que, este, pues no pagaban lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Lo suficiente como para estar, este, trabajando, este, como debe ser legalmente. Ah, caray. Víctor, ¿por qué así? ¿Por qué en los últimos minutos de que cierre el año, sin discusión? Vaya, que además podría no haberlo hecho así, tienen el Congreso en sus manos prácticamente. ¿Por qué de esta forma? Sí, mire, no, no, no fue de ninguna manera ilegal. La ley, ¿verdad? La ley nos establece que con que haya, con que exista mayoría de los diputados, o sea, que haya coro arriba de 13 diputados, con eso ya se puede sesionar. Y la votación es por mayoría, no, no, no es el caso de que tenga que existir por lo menos 17 diputados. Simplemente con que haya coro y sea la mayoría de los diputados los que aprueben estas leyes. Ya, pero que la ley diga que se pueda hacer así, no quiere decir que la discusión tendría que saltarse. Vaya, no, 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 lo legal no necesariamente es lo correcto, lo democrático. Sí, hubo, 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 este, estuvimos los, estuvimos los 25 diputados, ¿sí? En la sesión ordinaria. Pero, eh, se suspensó la sesión y muchos de estos diputados no les interesó y se fueron. Este es el caso. No les interesó. Va a pasar prácticamente el Congreso todo lo que manda el gobernador Bonilla. ¿Perdón? Si el Congreso va a pasar de esta forma lo que manda el gobernador. Está conforme, conforme al derecho. Y no afecta el bolsillo de los ciudadanos, los californianos. Nosotros, ¿verdad? La fracción de Morena, pues vamos a analizarlo con lupa. Y si creemos que procede y no se afecta, como lo digo repetir, al ciudadano, obviamente los vamos a aprobar. ¿Cómo pueden garantizar desde el Congreso que estos nuevos impuestos no van a afectar al bolsillo del ciudadano? Claro, se van, no van a ver, no van a ver los ciudadanos, van a californianos. Lo que pasa es que las personas de Acción Nacional quieren agarrar esto como bandera política después de que hicieron un gobierno o varios gobiernos, ¿verdad? Que afectaron a los bajacalifornianos. Como se sabe, por ejemplo, la famosa ley del agua que ellos presentaron en la legislatura pasada que fue echada abajo por los mismos ciudadanos bajacalifornianos, por más de 65 mil ciudadanos bajacalifornianos. Entonces, ahora quieren darle vuelta y agarrar esto como una bandera. Pero realmente, una bandera política, realmente, que los pueda asegurar a los bajacalifornianos que no se les va a afectar a su bolsillo. Víctor, ¿cómo decirle a los bajacalifornianos que tienen un congreso que vela por ellos cuando es el mismo congreso que aprobó ampliar el mandato del gobernador distinto por lo que los bajacalifornianos votaron y que es el mismo congreso que pasa prácticamente en Fast Track la iniciativa enviada por el gobernador para aumentar impuestos. Y, insisto, ustedes dirán, pero no le va a pegar al bolsillo de los ciudadanos. Bueno, pues los empresarios también son ciudadanos. Así es, son ciudadanos, pero son ciudadanos que no pagaban lo que verdaderamente tendrían que pagar de impuestos. Como le digo, esto se analizó. Se analizó por la Comisión de Hacienda. Pero si no lo discutieron, ¿cómo lo analizaron? En muchos estados de la República, en muchos estados de la República, se paga más todavía que lo que se están pagando aquí estos empresarios. Realmente no se les afecta. Esos impuestos que van a pagar van a ser en beneficio de todos los bajacalifornianos. ¿Para qué? ¿En qué sentido? Pues para obra, para la gente que tiene necesidad, mucha necesidad, los que tienen extrema pobreza, los que se les va a ayudar en cuanto a pavimentación, alumbrado público, seguridad, todos esos impuestos van a ir a ese rumbo. ¿Cuándo recibieron la iniciativa, Víctor? La recibimos... ¿A cuál se refiere? A esta, la de los impuestos. A las últimas, a las que comentamos, la recibimos el 31, no el 31. ¿Y la votaron el 31? ¿Cuándo la analizaron? La analizamos, tuvimos cuatro o cinco horas para analizarla, ¿Sí? Y por eso es que salió aprobada y como le vuelvo a repetir, no les interesó. Subimos, más no recuerdo, subimos catorce o quince diputados, ¿sí? De algunas otras fracciones y los demás no les interesó y se fueron. Solamente se quedó, por ejemplo, la de Acción Nacional. Pero la de Acción Nacional ya se olvidó y que ella estuvo también en la legislatura pasada y repitió que ella misma aprobó esa ley del agua que afectó a los bajacalifornianos y otras de las APPs que también se están analizando como es la desaladora o desalinizadora y otras más, ¿no? Que se están revisando y que la primera, la del agua, se echó abajo y las que siguen se van a analizar y se van a cancelar o notificar los contratos de las APPs. Víctor, te agradezco enormemente que no se hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias. Y estamos a la orden y pues nada más decirle a los bajacalifornianos que es lo que se aprobó, se aprobó con conciencia, con lupas, de que no se les afecte en su bolsillo. Muchísimas gracias. Víctor Morán, presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California. Cinco horas tuvieron para hacer un análisis profundo sobre una iniciativa que terminaron votando prácticamente poco antes de la medianoche. Así, el 31 de diciembre.